¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola amiguitos! ¡Hoy es un día muy chibi especial! Está de cumpleaños un amiguito, un pequeño guerrero llamado Martín. Martín, te quiero enviar un tremendo toque chibi beso y un chibi abrazo. ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! ¡Feliz que los cumplas muy bien! ¡Chao querido amigo! ¡Feliz cumpleaños! Tu amigo de siempre, el perrito Chipitín.